Y los invito a que se suscriban al canal de Lupi Recetas, voy a retomar mi canal, voy a hacer más videos y los espero ahí para más videos. Gracias, bye. Hola, buenas tardes. En Lupi Recetas hoy hicimos el estofado de carne de res. Y como les comento, a mí no me gusta hacerlos con poquitos condimentos, claro que no es una cosa exagerada. Pero yo veo, por ejemplo, a la señora de mi rancho, a tu cocina, un ajito le pone mucha comida y yo siento que eso no sabía, no sé, a mí no me, siento que no sabría nada. Entonces yo sí le pongo bastante ajo, aparte el ajo sirve para elevar las defensas, el ajo sirve para muchas cosas, entonces a mí me encanta el ajo y yo le pongo mucho. Y hoy tuvimos asado o estofado de carne de res. Y ya tenemos todos los demás videos. Gracias. Carne de res, vamos a hacer estofado de carne de res. Tiene tuétanos también. Maciza. Casi un kilo. Le vamos a poner cebolla. Dos ajos, porque le vamos a poner más ajos. Con el jitomate, la cebolla. Y lo demás que lleva. Para el estofado de pollo tengo zanahorias, papas, jitomate, cebolla, una cebolla completa, una cabeza de ajos completa, medio pedazo de piloncillo, seis hojas de laurel chiquitas, si son grandes, tres, chile ancho, frito, pasas y aceitunas. Y aquí tenemos una cucharada de cominos, tres clavos, diez pimientas y diez semillas de cilantro y un pedacito de canela. Y un pedacito de tomillo molido. Ya lo molimos ahí para adelantar. Y aquí ya tengo el aceite en el sartén. Ahorita seguimos con el siguiente video. Empezamos a poner la cebolla. La cabeza ya está bien picada. Todo se... Que se sofría bien. Ya huele muy bonito aquí. Con el jitomate. Que se sofría. Las zanahorias. Las papas. El pedazo de piloncillo. Las hojas de laurel. Las pasas. Y todo lo que molimos de los condimentos que se le ponejan. Ahorita le vamos a hacer el totalito de... De la carne que ya tenemos cocida aquí. Y ya le echamos toda la carne encima. Y le vamos a tapar para que se sofría bien todo abajo. Y nada más le ponemos un poquito de más caldito y ya estuvo. En diez minutos ya le apagamos. Porque la carne está deshaciéndose. Y a mí me gusta con mucho ajo. Porque no me gusta ver otros videos que le ponen un ajito. No sé a qué sepa eso. Pero a mí no me gusta. Ya estuvo el estofado de res. Ya nada más. Y al último le puse las aceitunas. Y los chiles anchos dorados. Ya vamos a empezar a servir. Vamos a echar un pedacito de tuétano. Que a mí me gusta el tuétano. Quedó. Muy rico, eh. Les recomiendo que lo hagan, que lo prueben. Les va a gustar. Los invito a que lo hagan. Les va a encantar esta receta, eh. Nada más hay que ponerle... Es un pedacito... Ellos no se hagan. Básicamente, la carne y la carne está plenty, no se hagan. Gracias por ver el video